Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a hacer unas lentejas fáciles, ricas y muy nutritivas. Esto es NutriInteligencia. Iniciamos, colocamos en un bowl dos tazas de lentejas aproximadamente. ¿Sabías que las lentejas contienen un 23,5% de proteínas? Y que es un gran aporte de energía tanto para las actividades que hacemos físicamente como para las mentales, así como el estudio y la concentración. También nos aporta fibra, lo que nos da esa sensación de saciedad. Antes de llevarlas al fuego tenemos que remojarlas en agua, por lo menos unas 12 horas. Puedes hacerlo en la noche y al día siguiente cocinarlo. Esto ayudará a minimizar la formación de gases y la flatulencia a nivel intestinal. Y así se podrá consumir las legumbres sin ningún problema. Listo, las dejamos reposar y luego enjuagamos muy bien. Ahora iniciamos con el aderezo para este guiso. Solamente va a llevar cebolla, tomate y un ajo. Vamos a cortar la cebolla en cuadrados muy pequeños. Puedes utilizar cebolla blanca o morada, según lo que encuentres. En este caso vamos a usar cebolla morada. Lo vaciamos a un bowl y continuamos con el ajo. Recuerda que no es necesario enjuagar la cebolla, ya que vamos a llevarla al fuego. Vamos a aplastar un ajo para soltar todo el sabor y aroma y luego picamos. También lo agregamos al bowl. Mientras tanto ponemos a calentar una olla. Acompañamos el aderezo con un tomate. Vamos a ir cortándolo en cubitos. También lo agregamos al recipiente. Agregamos aceite en la olla. En este caso estoy usando aceite de girasol. También recomendamos usar aceite de coco o de palta, ya que soportan temperaturas un poco más altas, a diferencia de otros aceites. Esparcimos y dejamos que dore. Mientras tanto podemos ir pelando y cortando algunas papas. Este paso es opcional. Me gusta agregarle porque le da una mayor textura al guiso. Se puede cortar en cuadrados o en rodajas. El aderezo ya está listo, ahora vamos a agregar las papas que hemos cortado. Enjuagamos las lentejas que ya habíamos remojado. Y las agregamos a la olla junto con unas hojas de laurel, hongos, que nos van a ayudar mucho a aromatizar al guiso. Recomendamos usar sal rosada ya que es nutritiva y no está refinada. ¿Sabías que la sal rosada sí es completamente natural, a diferencia de las otras que encontramos en diferentes tiendas que están hechas en laboratorio? Por ejemplo, esta sal la encuentro en las agroferias campesinas. Abajo te dejo el enlace de cómo llegar si estás en Lima, Perú. Vamos a acompañar este guiso de lentejas con una ensalada. Cortamos unas lechugas y tomates. Es necesario que sepas que para poder absorber el hierro de las lentejas, tenemos que acompañarlo con vitamina C. Por eso hacemos una ensalada de verduras con limón. Vamos revisando las lentejas, siempre asegurándonos de mover de vez en cuando. Podemos acompañar con un poco de apio la ensalada. Le da ese crujiente buenazo. Y aromatizamos con un poco de culantro. Esta combinación es muy buena. También puedes hacer tu ensalada con las verduras que tengas más cerca. Luego de unos 30 minutos aproximadamente, las lentejas ya están cocidas. Puedes probar también una para ver que esté suave. Revisar el punto de sal y listo. Dejar reposar un poco. Y listo, servimos. En mi caso estoy acompañándolo con un arroz natural de las agroferias y una ensalada. Y bueno amigos, espero les haya gustado mucho esta receta. Las lentejas son súper conocidas, nutritivas y fáciles de hacer. Si te sirvió de ayuda, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.